Y bueno, sí, efectivamente estamos en contacto ya desde hace mucho con los vecinos, con el propietario del inmueble lindante a la obra que estamos construyendo, o sea, la municipalidad está construyendo... Permítame, creo que dije zona norte y no dije lindante con la construcción del jardín. En realidad el municipio está haciendo una obra que es el primer, tenemos el orgullo, que es el primer jardín maternal, y justamente sobre ese inmueble de propiedad municipal y donde está la obra pública, tiempo atrás el propietario de un inmueble presenta este plano que es lo que era la construcción en ese momento, o sea, es una construcción donde hoy habitan distintos núcleos familiares, no sé si se puede apreciar... Tenemos el plano igual. Bien, todo este costado que está acá es el pasillo interno, que era el pasillo de circulación de los vecinos, pero aparentemente hubo, esto fue presentado, es lo que construyó un plano de regularización, que es lo que el contribuyente declara que es lo que ha construido, ¿no? Ahí podemos observar que no hay puertas hacia la propiedad municipal. ¿Según el plano? No, según lo que se construyó realmente, no solo el plano, porque este plano lo presenta un arquitecto que dice, esto es lo que está construido, plano de regularización. Digo, si uno va físicamente, hace ese pasecito que sería la medianera de la obra y hay puertas a lo que hoy ofician de viviendas. Lo que sucedió con el tiempo es que nosotros ya hace un año, estamos viendo con los vecinos y con el propietario, lo que sucedió es que algunos utilizan la propiedad municipal para ingresar a su, digamos, a la parte de la vivienda, pues una sola vivienda, la parte que están utilizando. Debería haber internamente un pasillo que está dentro del mismo inmueble, pero aparentemente hay un cerramiento que se hizo como un cerramiento interno y abrieron una especie de puerta en donde para ingresar a su propiedad tienen que previamente pasar por el terreno del vecino, por terreno ajeno. O sea, donde hoy está la construcción del jardín, abrieron una puerta y algunos, digamos, habitantes de ahí para ingresar a su vivienda previamente y sin autorización ingresan por el jardín, por el costado, el costado que el día de mañana va a haber menores. Que en realidad, repito, lo que tiene que hacer el municipio es volver a construir la medianera como corresponde, como está en el plano que presentó el dueño del inmueble. A ver. Sí, se cae el micrófono. Estaba ahí quietito, si no lo tocamos. Ahí está. Ahí está. Y lo que tienen que hacer es adecuarse al plano que el mismo dueño, digamos, el titular del único inmueble tiene para poder hacer la circulación interna. Que no ingresar al terreno del vecino para ir a tu propiedad. Directamente... El terreno del vecino sería... Es el jardín, la obra pública que está haciendo la municipalidad del jardín. Ahora, ¿qué pasó concretamente? Porque acá el hecho, los planos, es un solo inmueble que después haya sido subdividido en un asunto que habrá que ver desde otro punto de vista legal, no lo sé. Pero, ¿qué pasó? Porque la vecina y el otro vecino al que nosotros entrevistamos nos metieron hiladas de ladrillo pegados con cemento en lo que es el acceso a nuestra vivienda. Claro, yo te repito, el verdadero acceso a la vivienda es por Poletti. Sí, pero no está ese acceso. Sí, está por Poletti. Lo que probablemente haya alguien, no sé quién hizo, un cerramiento interno y les impide, de alguna forma, el ingreso. Por eso digo, estos vecinos, el único modo que tienen para entrar es por ese pasillo. No, el modo que debían tener es por dentro. No, pero el que tienen en la práctica. Si en la práctica es pasar por el terreno del jardín, no es una práctica correcta. Lo que tienen que hacer está mal. De todas formas, nosotros ya estamos en tratativa con el dueño. Hace un año atrás, el 27 de octubre, ya se le reclamó, vía carta o documento, la solución de esto. Estamos en tratativas y tenemos muy buen trato con los vecinos. Estamos tratando de colaborar desde el municipio, en lo que el municipio puede hacer. Si tenemos muy buen diálogo con los vecinos... ¿Pero por qué se enojaron los vecinos y tumbaron esas hiladas de ladrillos? Porque le impedía entrar a su vivienda. Lo que se va a hacer es toda una medianera. A lo mejor que eran dos hiladas de ladrillos. Si les molestó, bueno, puede ser. Pero los vecinos saben que esto tiene que hacerse, salve que la circulación interna dentro de la misma casa la tiene que restablecer inmediatamente el dueño. El dueño no puede encerrarte a vos detrás de la casa, ¿no? No, la pregunta es por qué empleados municipales van, más allá de que sea incorrecto, que usen esa especie de pasillo que sería la medianera, corresponde a la medianera, por qué van y tapian. No es un... No es... Te repito. No es una hilada. Dos hiladas. Dos hiladas. Pero de ladrillos huecos que se hace alta. Ahí no pasa, por ejemplo, una persona con ella rueda, uno de las vecinas tiene el hijo accidentado. Es que no puede salir tan fácilmente, no puede saltar esa hilada. Dicho hilada, parece más bajito, doctor. Sí, pero no fueron eso, objetivamente fueron... No es tan bajita las dos o tres hiladas que se hicieron. Sí, en concreto, digamos, es un jardín que se está construyendo. No hay otra alternativa que hacer la medianera entre el terreno, digamos, el terreno municipal, el terreno de la obra y el terreno del propietario. Eso es, un poco antes, un poco después, inevitable. Dentro del plazo de obra debe hacerse. Está bien. Bueno, nosotros vamos desde el municipio a colaborar con todo lo necesario, pero lo que es claro que hay que adecuar la vivienda, el dueño, lo tiene que adecuar al plano y restablecer la circulación interna. No puede un dueño hacer una par interna y decir, si salís vos por la vivienda del vecino, ¿te imaginas que te abrieran en tu casa una pared del vecino a tu patio y salga por tu patio el vecino sin permiso? No, está bien. De alguna forma... Así no corresponde, digo, pero consumado el hecho. La pregunta es, ¿están hablando para encontrar una solución? Estamos hablando ya, repito, ya desde hace un año con el dueño y también con los vecinos y vamos a hacer del municipio todo lo necesario para ayudar a todos los vecinos a resolver todas las situaciones que se presenten. Esta, por supuesto, sí, sí. Está bien. Usted sabe que cuando fuimos a hablar con estos vecinos se sintieron... Porque no vive una sola familia en esa, que puede ser una sola casa, pero que en la práctica funciona como más de una casa. A lo mejor alguna habitación se constituyó en vivienda, otra habitación acá al fondo... Sí, puede ser que para tratar de sacar la parte de circulación interna la hayan transformado en habitaciones, esas cosas puede ser que sucedan, pero siempre es un tema dentro de decisión del dueño de la casa cómo distribuye los espacios. Lo que si el espacio... Bueno, podés cerrar una pieza sin tener acceso, ¿no? Claro, claro, de eso se trataba. Más allá de lo que corresponda... Repito, lo que hay es un pasillo interno que tiene que respetarse, el jardín tiene que ser jardín y la obra, el municipio necesita continuar con la obra, tiene que seguir con la obra, es una obra que nos gusta. Nos pone orgulloso que sea el primer jardín maternal de Cañada de Gómez, ¿no? Sí, doctor, si me permite, nosotros, si algo no queríamos poner en interés juicio, primero, una obra que va a ser muy útil, es una obra ambiciosa y además muy necesaria para la ciudad y si corresponde, corresponde y tiene que usar todo el terreno que le corresponde. Pero digo, bueno, se había dado una situación que, aunque irregular, como está viviendo gente, era eso que nosotros nos llamaba la atención y no entendemos cómo se empezó a levantar esas hiladas de ladrillo. Sí, lo que no se termina de entender es cómo cerraron por dentro lo que debe ser el pasillo. Lo que hubiera sido el pasillo original... Eso es lo que no se entiende, o sea, no puede el vecino abrir a tu patio, salir sin tu permiso y pasar por tu patio sin tu permiso y decir, bueno, me resulta más cómodo porque el pasillo me hago trapieza, o sea, poco es... Se gana lugar a veces. Sí, a lo mejor pienso esto, uno tiene un espacio público, no están haciendo nada todavía, en algún momento uno dice, bueno, aprovecho este pasillito donde no voy a molestar a nadie. No, no, oficia de pasillo, digo, porque hoy por hoy esa gente de la que estamos hablando, si bien la casa también hay una parte que da al frente, que es el frente de la casa total. En realidad, al frente de la casa, acá tenés el plano y está todo lo que vos ves hoy construido está acá, tal cual, si pueden enfocarlo, y acá está claramente todo el espacio de circulación interna. Eso interno, pero hoy, la verdad que si no salen por ese... Donde va a ir la medianera no sale esa gente. Debería, lo que debería hacer es restablecerse, digamos, el espacio. ¿Quién es el dueño? ¿El dueño qué es? ¿Quién debería? Mañana tenemos una reunión, vamos a... Ya hace un año que estamos hablando, yo creo que el dueño también tiene voluntad de colaborar, todas las partes tienen voluntad de que esto se solucione, así que yo espero que mañana podamos, bueno, resolver definitivamente el tema, ¿no? Ah, bueno, entonces, digamos, porque cuando nosotros hablamos con los vecinos también es cierto que nos dijeron, no, con el dueño había buenas tratativas, había buena voluntad, usted me dice que van a reunirse con el dueño y también con los vecinos, porque yo entiendo que cuando nosotros estábamos con la nota de los vecinos, el reclamo de parte de ellos, después me entero que usted estaba también reuniéndose ya en esos momentos, al menos por las comunicaciones que tuvimos, ¿hay la posibilidad de solucionarlo sin que nadie salga, digamos... Por eso lo descarto, yo tengo total confianza de que se va a resolver en muy buenos términos todo, sí, sí. Bueno, yo le agradezco su presencia acá porque... No, gracias por permitirme mostrar los planos, mostrar un poco la realidad y bueno, y de darle también seguridad a todos los cañoneses que la obra va a seguir adelante, una obra muy linda y espero que, bueno, que se resuelva. Mañana tengamos, podamos darte la noticia definitiva de la solución. Ojalá, ojalá que se solucione todo por el bien del jardín, por el bien de los vecinos, por el bien de la paz social. Bueno, Kike, muchas gracias. Gracias por venir. Era necesario que alguien del municipio diera también su versión, su explicación para decirlo mejor. Y bueno, aparentemente de lo que el sábado era algo más tenso, hasta el sábado por lo menos, hasta donde a nosotros nos consta, puede ser que ahora tenga, por lo que nos dice el doctor Especa, alguna visa de solución. Nos vamos a una pausa y continuamos en Punto de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!